Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Para una organización sindical como Comisiones Obreras, la lucha contra la desigualdad, la discriminación y la violencia contra las mujeres se hace los 365 días del año. Aún así, os animamos a toda la ciudadanía de Navarra a salir a la calle y teñir todos y todas las calles de Vioreto. Todas las mujeres nos debemos que darnos cuenta que somos vivas, libres y unidas. Si hacemos eso, pues ponemos con todo.